El martes pasado se reunieron los integrantes de la CAMETAP porque están preocupados por la falta de actualización del cuadro tarifario en la prestación del servicio de media distancia en la provincia de Misiones. Ante este tema hemos dialogado con el representante de la empresa Cruce de nuestra localidad para saber cuál es la medida que han decidido adoptar, porque aseguran que están muy atrasados con respecto a la renovación del cuadro tarifario, habida cuenta de la inflación que tiene el sector y también recordando que la última actualización se ha realizado ya hace varios meses. Esta es la entrevista que logramos con Fernando Cruce. La Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros resolvió en una reunión celebrada el martes que a partir de ahora quedan eliminados de todo tipo de descuentos y promociones los pasajeros comunes. Si bien en principio el sistema de promociones buscaba fomentar el consumo, según la CAMTAP, en la actualidad es necesario darle de baja como alternativa para paliar la crisis que atraviesa el país. La medida se basa en que este año no hubo actualización tarifaria en el transporte de media distancia, por lo cual el sector se ve perjudicado en un contexto de constante aumento. En Monte Carlo, para tener más información al respecto, dialogamos con Fernando Cruce en representación de la empresa Cruce. Por el atraso tarifario que tenemos, el Estado hemos hecho varios pedidos durante este año, precisamente cuatro notas formales pidiendo una actualización tarifaria, no hemos tenido respuesta en lo que va del año. Y venimos con una tarifa actualizada al 31 de diciembre de 2015, que fue todo el desfasaje parte del 2014-2015. Y bueno, al no tener un ajuste durante este tiempo, hemos tomado la determinación de eliminar esos descuentos o bonificaciones del 30% que se hacían a pasajeros comunes. No así a los pasajeros que tienen ese beneficio otorgado para tener el descuento, que son docentes, jubilados y estudiantes que no hayan tramitado el boleto estudiantil gratuito, tienen todavía ese beneficio dentro del coche o en las boleterías presentando su documentación, ¿no es cierto? La documentación sería, en el caso de docente, su constancia o recibo de sueldo para exhibir que es docente, y en el caso de jubilados lo mismo, con su constancia de sueldo. Y los estudiantes con una constancia de alumno regular tienen dentro del coche y en las boleterías todavía acceden a ese descuento del 30%. Y bueno, había algunas empresas que no están nucleadas, pero que estaban en cierta forma de acuerdo también con tomar esta medida, y bueno, ahora un poco es preocuparnos entre todas las que hemos hecho este acuerdo y las que no para que las empresas cumplan, ¿no es cierto? Entonces, en realidad la tarifa es clara, la tarifa dice que es obligatoria la tarifa y se puede aplicar hasta un 10% de descuento, o sea, en realidad esta modalidad de descuento al 30% a cualquier pasajero sin tener ese beneficio, fue una cuestión de costumbre nomás que está en la gente, la gente ya viaja, sube al colectivo y pide descuento, ¿no es cierto? Y lo que se está tratando para poder paliar la crisis o hasta que la provincia nos dé la tarifa que una actualización tarifaria es por lo menos eliminar estos descuentos a las personas que no son beneficios. Claro, o sea, lo que hace por ahí el inspector también, y eso cabe aclarar que el inspector termina explicando por ahí las dudas que tienen la gente cuando es momento de viajar, ¿no? Porque por ahí muchos piensan que hubo un aumento de tarifa, acá lo único que se está aplicando es, como te decía, la tarifa que fue adecuada al 31 de diciembre del 2015. Y el inspector por ahí también sube las unidades, aclara un poquito esas dudas con la gente, bueno, hay por ahí algunos de los pasajeros que entiende y a otros por ahí les cuesta un poquito más, pero bueno, la idea es que se entienda que lo estamos haciendo esto para poder paliar esta situación que estamos pasando económicamente y ya que la provincia no nos otorga el aumento tarifario. La CAMETAP cerró el 2015 con algunos cruces con autoridades del transporte. Por un lado, el pedido de reforma tarifaria del 35% y por otro, el hecho de poner en tela de juicio la implementación del boleto estudiantil gratuito. También el año pasado la subautorizada de la tarifa de los pasajes fue del 25%, cuando la inflación fue del 36%, de manera que la eliminación de los descuentos es una alternativa para paliar la crisis.